La Liga MX Femenil está de fiesta, la peculiar forma de quitarse sus rivales por parte de Adama Traoré y Real Madrid pierde un jugador por coronavirus. El fútbol mexicano está de fiesta, pues un 28 de julio, pero del año 2017, comenzaba la Liga MX Femenil, la primer liga profesional para mujeres. En cinco torneos disputados tenemos a Tigres como la más ganadora, con dos títulos seguido de Chivas, América y Rayadas. Deciré Monsiváis es la goleadora histórica de la liga, pues en cinco torneos ha conseguido 56 goles. Recordar que el último torneo se suspendió por los temas del coronavirus. Esperemos en algunos años esta liga sea de las mejores del mundo, porque la liga está haciendo bien las cosas y es una liga con gran proyección. El Wolverhampton es un equipo revelación en la Premier League. Junto al mexicano Raúl Jiménez, el español Adama Traoré ha sido uno de los mejores jugadores de los lobos y de la Premier League. Hace unos días se reveló que el futbolista español tiene una peculiar forma de quitarte a sus rivales, usando aceite de bebé en todo el cuerpo. Sí, aceite de bebé, pues el español tiene una gran explosión y es muy difícil para los rivales a veces detenerlo, por lo que se unta aceite de bebé en las manos. Entonces usa el aceite para lubricar sus brazos y así los rivales cuando traten de hacerle un foul sea un poquito más difícil detenerlos y así prevenir lesiones y tener una mejor proyección hacia la portería. Se encienden las alarmas en España, pues el Real Madrid dio a conocer que el futbolista español Mariano Díaz dio positivo a coronavirus. El futbolista se encuentra en buen estado de salud, pero ya fue aislado. No convivió con ninguno de sus compañeros, pues regresaban de unos días de vacaciones tras haber ganado la liga y se concentraron para enfrentar los octavos de final de la Champions. Pero el futbolista ya fue aislado, se encuentra en su casa, pero con Ocincovit era muy difícil ver a Mariano Díaz, pues no es de la confianza de Zinedine Zidane, pero esperemos se recupere pronto. Regresamos al fútbol mexicano, donde Pumas está buscando entrenador. Ya sonaron los nombres de Hugo Sánchez, como siempre, Memo Vásquez e incluso planeaban regresar del retiro al bigotón Ricardo Lavolpe. Pero esta mañana surgió la noticia de que Juan Antonio Pizzi suena para llegar al banquillo universitario. Su logro más importante fue aquella Copa América Bicentenario con la selección de Chile, cuando derrotaron a la selección argentina con todo y Lionel Messi. Ha dirigido en el fútbol mexicano, su último equipo fue el San Lorenzo de la Superliga Argentina y es uno de los nombres que suena más para dirigir al cuadro universitario. Espero te hayas informado con estas noticias, te dejo aquí abajo mis redes sociales, no olvides suscribirte al canal y nos vemos en el siguiente video con más información del mundo del deporte.